mi gente que es la que hay este Ivan LC trayéndole otro videito más de mis pickups del día de hoy domingo y de varios días atrás que conseguí un par de cosas y no hice un video hasta ahora bueno hice un videito de un Turbo Graphics que logré conseguir con un par de juegos nada más les mostré el pickup pero no les mostré la consola de los juegos aquí se la voy a mostrar rápido para que vean bueno este es el Turbo Graphics aquí está la consola aquí es donde tú pones los juegos esta es la primera consola que yo tengo de Turbo Graphics, nunca había tenido una hasta ahora esta es la primera pues vino con dos controles este es el control vino con este con nuestro con este otro para meter la bolsa para observarlo este es un plug que tú conectas para conectar varios controles porque la consola nada más tiene para enchuflar nada más que una este plug es para conectar más controles también vino pues con el Power Break para conectarlo y para la televisión este es el Turbo Graphics estos son los juegos de Bonk's Revenge buen juegazo Bonk's Adventure este juego es bien carito Spad House como Jason este de Legendary X estos juegos son difíciles de conseguir por ahí Battle Royale Dungeon Explorer como de motora China Warrior y el último que es Keith Courage en Alpha Zones como les dije los juegos son como una memoria como una como unas tarjetas de crédito son las juegos y vienen hacia plástico están completos viene los pone ahí y juega este es mi pick up otro de mis pick ups esto fue la Famous Market el sábado pasado logré conseguir esto que les voy a enseñar bueno conseguí más cosas pero eso es para revender esto lo que les voy a enseñar es lo que me quedé con ellos conseguí este juego de Fear 3 para el Playstation 3 que no lo tengo en mi colección mi colección está ahí y tengo más allá conseguí estos dos del Xbox el Xbox regular Mad Dash Racing no lo tengo en la colección se ve que es un un juego por ahí que no es común de conseguir este de Incredible Hulk Ultimate Destruction también para el Xbox no los tengo solo voy a añadir en mi colección de Xbox que los tengo ahí como pueden ver estos dos del Playstation 2 que es Ratchet Unleashed y el de Street Fighter Alpha Atology este juego trae muchos juegos de 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 Street Fighter como pueden ver Street Fighter Alpha Street Fighter Alpha 2 Street Fighter Alpha 2 también bueno el 3 Gem son varios juegos de Street Fighter también conseguí el de Mega Man Legacy Collection 2 para el PS4 que no lo tengo mi colección está la colección del PS4 ahí y tengo más allá atrás pero son los de VR los del PS2 mi colección está ahí y ahí y allá tengo mucho de Playstation 2 este juego de Sega Genesis Alpha 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 Volner 2 no lo tengo en la colección eso lo conseguí también también conseguí estos dos juegos de GBA Game Boy Advance Kirby High Night Kirby Made in Dreamland y el de Bomberman Bomberman Max 2 para la colección conseguí estos juegos aquí de de Atari adoro cada uno Frogger Pac-Man este yo lo tengo esto para vender este Raiders of the Lost Ark este es como Indiana Jones no lo tengo Keyword no lo tengo Donkey Kong Bad Party si lo tengo esto es para vender y Dick Dog no lo tengo eso es para mi colección este también lo conseguí este el juego de Star Wars The Force Unleashed 2 este el Collection Edition este el que trae el juego con la cara dura no lo tengo para mi colección buen precio conseguir ese juego también conseguí el de Naruto Unlimited Edition se llama Naruto Ultimate Ninja Storm también lo conseguí para mi colección consigue este juego de Kirby Planet Robot por 5 dólares está completo compré un PSP que estaba roto la pantalla estaba rota y no tenía batería se me lo dieron por 4 dólares y adentro del PSP tenía este juego que es The Dead of Rights el PSP lo arreglé ya le puse una batería y le compré el screen se lo puse está como nuevo conseguí este para el Playstation 1 ¿cómo se llama? Robot Pit 2 también conseguí este juego de Gunday Battle Universe para el PSP tampoco lo tengo en la colección este juego de Super Nintendo que se llama King of the Monster 2 no lo tengo esto es para mi colección y conseguí varios juegos del Nintendo NES pensé que no tenía estos dos pero los tengo el de Stealth y el de Magni Bomb Jack los tengo estos para bueno modarlo mi colección de Nintendo están ahí son muchos hoy conseguí la jirafa de Toys R Us por un dólar como se fue en quiebra pues lo vi por allí y lo conseguí hoy domingo conseguí esto esto no tiene que ver nada de juego pero se los voy a mostrar porque voy a empezar a cortar como como cinta así como películas de VHS que se ven así sabes como para la colección conseguí este de hoy de Lost World Jurassic Park me gustó por lo que tiene que cambia al igual que conseguí la primera parte más conseguí esto con vaso de de Jurassic Park Jurassic Park 50 centavos eso es para ponerlo para ahí bien bonito el de Independence Day como pueden ver también tiene el el holograma ese el de Batman la móvil de Batman y la de E.T se conseguí estos cassettes de VHS por bueno pagué por todo 4 dólares por todo eso eso fue mi primer pick up allá en la Fama Smart el día de hoy bueno y con esto lo que nos señalara fue un intercambio a un amigo mío que quería un juego ahí para el nene de él él quería el juego de ¿cuál fue? el de Street Fighter el de Xbox 360 el de Grand Theft Auto 5 y el otro fue el de uno de ahí de Spider-Man de 360 más unos cables de un Xbox 360 y un control que él no tenía o sea le di eso por esto que lo voy a enseñar ahora por el por la consola esta de Xbox la regular pero está la verde yo la iba a comprar una vez en la internet y dije ah deja deja de esperar a ver si algún día la consiguió y mira la conseguí trabajé todo adentro del sistema estaba este juego el de Ghost Recon ya yo lo probé y todo lo jale y todo funciona viene con todos los controles el original que trae y el de uno negro con todos los cables los cables están ahí este es el de Halo como pueden ver el de Halo este es una Special Edition que salió la tengo ya lo otro que tengo son estos este es el mío este es uno que está flasheado y tiene muchos juegos ya dentro de la consola este también este está flasheado también y tiene muchos juegos de de Nintendo y todo le falta la tapita pero funciona hoy conseguí ese también me dio este Sega Genesis con tres juegos el de Mortal Kombat el de Sonic y el de Miss Pac-Man con dos controles y los cables más me dio estos juegos que les voy a enseñar este es Spinning Cell Blacklist este estaba dentro de este este de NBA 2K15 Color Dewey y Madden para el Xbox One más 10 dólares se me dio 10 dólares más todo esto que les enseñé por por los cables del 360 un control y tres juegos si ustedes me preguntan ¿por qué? pues yo vendo juegos y sistemas en una famous market y tengo muchos clientes y yo me traen cosas y se las negocio y hacemos precios conseguí eso ok este este es mi segundo pick-up el primero fue este y este fue intercambio este fue mi segundo pick-up este es un Nintendo Wii U con los cables y con este juego que estaba dentro del sistema The Zelda Breath of the Wild tremendo juegazo pero lo puse aquí porque no tenía caja esto fue 25 dólares la razón pues la siguiente lo único que conseguí fue el sistema que viene siendo la consola más la tableta y el juego que estaba dentro no tenía cable estos son cables adicionales que yo tengo para jalarlo pues lo puse y estos son cables extra que se los voy a poner ahí son muchachos mejor que trabajito pero que la pantalla ya está está craqueada parece que se le pararon encima y los voy a enseñar pues está craqueada por eso fue 25 dólares pero está bien porque yo la arreglo ya mandé a buscarla mandé a buscar ya la pantalla para cambiarla y los cables son extra que va para él eso ese fue mi segundo pick up y bueno mi gente pues eso fue todo lo que conseguí el día de hoy domingo y la semana pasada eso espero que les haya gustado el video de mis pick ups y eso comenten dale un thumbs up si les gustó el video compartan y ya tú sabes mi próximo video pues va a ser a ver si les enseño pues par de de juegos que tengo en la colección y mi cuarto como lo estoy arreglando y acomodando y pues nos veremos hasta la próxima so me cuidan negro out y y y y y y y